Pablo, te estoy contando mis cuitas, viejo, no me haces caso. Aquí me tienen. El poeta de la melodía lo saluda. Ay, ya llegó. Tres noches he pasado en claro esperándola. ¿Sí? Cuéntame, cuéntame. Bueno, me torturaba pensando. Esta noche vendrá, no vendrá. Abrevía, hermano, vino o no vino. Llegó. Preséntamela. ¿Quién es? La inspiración. No me la presentes, quédate con ella. Pero es que el fruto de su visita es algo genial. Escuchen. ¿Qué les parece? Que chiflas como un burro melancólico. Quiero que me la pongas en papel, instrumentada y todo lo demás. Con trombones, violines, taxofones. Bueno, bueno. ¿Y cuánto me vas a pagar? ¿Pagar? Pero es que el genio creador tiene que pagar a un simple copista. Y mis luchas con el dueño del cabaret para que te deje estudiar todas las noches. No vale nada. Está bien, está bien. Para que no digas, te daré 50 pesos. Pero eso sí, me lo llevas esta noche. La melodía es maravillosa. Pero la letra es extracto de mi alma de poeta. Se intitula Impaciencia. Escuchen la primera parte. Tronando los dedos de impaciencia. Te esperé allí. No tenía qué hacer. Me diste cardillo con tu hermosura. Me quedé perplejo. Hecho un pensador. Modorro, me dejaste tú. Mira, como cantas la segunda parte, te inyecto contra el colerín. Animal. Ahora vuelvo. Veterinario. ¿Qué te parece? Bueno, si quieres que termine esta noche, chiflala. Encantado. Oído el canto. ¡Gracias!